Federico Pérez Spinelli, San Galletano. Bienvenidos a la pinta. Llamamos a la pareja número 40. Giselle Victoria Mario, Marina Martínez, Necochea. Pareja número 44, María Florencia Temechea, Horacio Tiseira, Saladillo. Pareja número 47, Anamina Fernández, Edgar Javier Aguirre, Azul. Pareja 63, María Gabriela Salinas, José Luis Lozano, Florencio Vorela. Pareja número 49, Jazmín Saso Solaria, Horacio Lobo. Marta Alplata. Llamamos a la pareja número 50. Marta Inés Pulenta. Mauricio Juárez, Marta Alplata. Finalmente, cerrando esta ronda número 4, clasificatoria de Tango de Pista, llamamos a Graciela Budiño y Fabián Mel Pecado, representando a Necochea. Para que ustedes se saquen los nervios, les pedimos una vueltita a la pista. Ahora, para favorirnos, para verlos, en tu lado también, toma la onda. ¿Dónde se llamaba vosotros? Un agradecimiento a los exigentes de la nota número 4 Y los temas que van a tener que bailar En primer lugar, el ciruja, Carlos Bizarri Segundo tema de esta ronda, pero yo sé, de Agustino Vargas Y el tercero de los temas, la bruja, D'Arienzo Echagüe, Música Y el tercero de los temas 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va subiendo la temperatura, la de la nariz va subiendo, ¿no? Les pedimos a la ronda 4, una vueltita y acá, menines, y por supuesto los aplaudimos.